Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos, bienvenidos a otro episodio de Star Wars, y seguimos con los Jedi's, vale Nada, volvemos a este increíblemente juego, Star Wars Jedi's Fallen, y nada, bueno, vamos a ver que nos cuentan por aquí, que tenemos que hacer Estamos aquí en la nave, si no recordáis bien, lo dejamos por aquí, el cual nos contaba las cosas, eso es un ukelele, o que coño es eso, tío Bueno, nos rescataban estas personas, vale, estas personas de la nave, las cuales parece que han trabajado con Jedi's y tal, así que, bueno, pues Oh, va a tocar el ukelele este hombre, uy, mira el tío como canta, como toca ¿Puedo quitarlo? ¿Cómo lo sabes? Yo era Jedi Pero ya no lo soy ¿Y ahora no? ¿Por qué? ¿Te conozco? No Pero conocí a tu maestro, Yaro Tapal Mi puta idea Un verdadero guardián de la república Era un héroe Verás Algo me sucedió durante la purga Sobreviví, pero Mi conexión con la fuerza está dañada Cuando medito, si bajo la guardia Pierdo el control Es como volver a ese momento cuando Sobreviviste, Carl Y no está solo Nunca más Estamos llegando a nuestro destino Esa planta Crece porque le está dando una luz artificial La polla Bogano Bogano tiene un premio gordo Esto es Bogano Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga No lo encontrarás en ningún mapa ¿El imperio no sabe que este sitio existe? No Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Nos escondemos aquí? Se acabó esconderse, Carl ¿Ves esa estructura de ahí? Creo que esa cámara Contiene la clave Para restaurar la orden Jedi Pero Hace falta alguien poderoso Con la fuerza Para superarla Y como tú ya no eres Jedi ¿Me necesitáis a mí? Eh... Sí Literalmente Y yo tampoco sé Si confío en ti Pero tenemos un enemigo en común Y una causa en común Te contaré más de mi plan Cuando llegues a la cámara Pero Hasta entonces Aquí hay alguien que deberías conocer Que la fuerza te acompañe Ah, igualmente Eso es como Dios te bendiga, ¿no? Más o menos, ¿no? Muy bien Punto de habilidad adquirida ¿Y esto para qué sirve? Punto de guardado Calen encontrar Punto de guardado Ante su vida Interactúa de coño Para guardar tu progreso Eh... Desgastar punto de habilidad Vale Ah, tienes suficiente Punto de habilidad Para aprender Nueva habilidad Abre el árbol de habilidades Ábre el árbol de habilidades Usa el punto de habilidad Para aprender Tajo superior O ejecuta Un poderoso ataque Que resulta letal Contra los enemigos Más débiles Ah, hostia Que lo partes Por la mitad, loco Vale Aquí tenemos Aumenta la vida máxima De cal Y aquí tenemos Aumenta el máximo De medidor De fuerza De cal Vale Hay bastantes puntos De habilidad Ojo al dato Sí, no está mal Hola BD1 Soy Cal Eh... Sí, estoy bien Estoy buscando a alguien No, a ti no Estoy buscando a un Jedi Creo Espera ¿Conoces al Jedi? ¿Sabes algo? Eh, espera ¿Lo acabas de piratear? Gracias Puto amo, ¿no? Puto amo Oye Venga, vamos allá Es la cámara Que decías ir Dentro se supone Que alguien espera Nuevo tío añadido Llegar hasta la cámara Vale Ese lo es, tío Muy bien Vale Vale También se ven los caminos Sin explorar Vale Ese bicho Que estoy viendo ahí Es un bicho enorme Hostia Tío Tío Puta Uy, están muy guapos, eh Se los corta por la mitad Y el terreno se ve Súper, súper bien Está chulo Puta Puta Uy, ¿qué es esto? Buscaba huevos de Boglin Y la manada lo atacó Vale Es una rarabilidad conocida Como psicometría Que él puede recibir Información de la fuerza Al tocar los objetos ¿No? Por aquí no se puede Eso quería decirme BD1 Vale La próxima vez Te haré caso El juego se ve espectacular, eh Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Yo creo que ese es lo más seguro La puerta está bloqueada Por el otro lado Cuidado con eso No parece seguro Igual que en el desguace Yo Me queda con tus muertos Dejar a mi amigo En paz Bomba Bomba Bien, bien Oye Qué valiente eres ¿Estás bien? Oye, muy gracioso, ¿no? El bichito ese ¿Te suelo ayudar? ¿Me dejas? Oh Vale Qué simpático, tío El bicho este El roborcillo Bueno El conector está roto Pero Creo que así podrás volver a andar Vale Prueba a ver Qué máquina Vale, es que hay aquí Personaliza la espada láser Hostia, también puedo personalizarla Color ¿Puedo poner Verde Naranja Contenido premium Azul Verde Vamos a ponerla verde Emisor Ah, pero Puedo ponerla Interruptor No es que chula Vale Forjando a láser Forjando a láser Naranja Está chula Eso creo que Supongo que nos hará mucho daño Eso es algo que Vale 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 Aquí ni nada Esto es como... Como la casa de un nota de alguien, ¿no? Que esté ahí... Vale. Pues nota mental, no hacer eso, ¿eh? Pulsar para curarte. ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Mucho mejor. Gracias, pequeñín. Vale. Probemos otra vez. Ah. Vale. Venga. Sube a bordo. El tío se sube ahí, que hijoputa. Vale. B de 1. Puedes curar alcal con viales de estimulantes rellenables. ¿No te acuerdas? No conozco droides con normalidad. B de 1 se llama. Eso no lo discutiremos. Un cofre. Oh. A los Jedi les importará si nos llevamos algo. Bueno, ¿qué había dentro? Nueve emisores que dieron. Eno, Córdoba. Vale. Aquí hay algo. Sentir eco. Quien viviera aquí lo usó como almacén. Hay alimentos y suministros. Vale. ¿Esto qué? ¿Qué es eso? Son animales. Oh, ese bicho está afuera, ¿eh? Bograd y Splox. Esos bichos están afuera, cabeza. Y no me detongo que esos bichos los he visto yo. Vale. Ahí está, tío. Míralo. Hostia, me ha bajado por él. No llego ahí. No llego ahí. ¿Haces mapas de dónde hemos estado? Bloqueado disponible. Vale. No puedo llegar hasta allí. Encontremos otro camino. Vale. Tiene pinta de ser el juego muy largo, ¿eh? Como a ser sin rollo de exploración. ¿Llegaremos allí? Ahí hay un bicho. ¿Escaner? ¿Para qué? Ah, todo eso te da puntos de habilidad. Joder. Madre mía de mi vida. Me ha matado la mierda de bicho. Me tengo que cubrir, tío. Vale. Reaparecer. Sí, me tengo que cubrir, tío. La curación ya me apreta tensión en tu entorno. Vale. Es para... Aquí. Ok, ok. La curación es arriba, tío. Bueno, primeramente que me matan, ¿sabes? Primeramente. Vale. Aquí no había nada más, ¿no? Ah, eso está hecho. Vale. Todo lo que tenga de exploración parece ser que... Está guay eso. Vale. L1 para cubrirte. Vale. Genial. Vida, fuerza y equipe restaurada. ¿Por qué? Así me gusta. Baja. Baja. Bajambo. Puta habilidad, querido. Vale. Está chulo porque cada cosa que experimentes o descubras y todo ese rollo, te van dando puntitos. O sea, experiencias para tú mejorarte. Ah, mira que camino. El camino que viene aquí. Uy, hay muchos enemigos, ¿eh? Y eso está guay porque después te vas consiguiendo puntualidad. Estos tipos de juegos me gustan, la verdad. Venga. Siento lo de tu conector, pero plantarle cara a ese bicho, ¡qué valor! Vale, ¿esto qué es? Hay que reparar el brazo conector para utilizar... El brazo conector. ¿Qué brazo conector? ¿Qué me estás contando? Bien. Ese bicho es muy grande, ¿eh? El vino. Una enorme criatura, ¿no? Ya, ya, ya. Ya la veo. No, mira. ¡Bam! Otro cofre. Esto es muy chulo cuando le pegas una raja y cortas hasta la pared. Se quedan marcadas, ¿sabes? Eso mola. ¿Esto qué es? Ah, para meditar. Como punto de guardado, ¿sabes? Un poco... Vale. Bien. Sentir eco. Es que todas estas tonterías te dan experiencia, ¿sabes? Todas estas cositas te van dando experiencia. Vamos, vamos para abajo. ¡Corre! Si me cubro, ¿me golpea? No. Vale. 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 Tenemos resistencia. Que es la barra gris. La barra gris. Ok. Vale, ¿qué hay aquí? No consigo que funcione. Vale. A esto hay que hacerle algo, bro. Ahora mismo... Ahora mismo... Nanay. Vale. Por aquí hay un caminito. Vale. No, el juego se ve espectacular, ¿eh? Las cosas como son. Vale. Refugio subterráneo. Ok. Tío, otro mosquito por aquí. Siempre hay mosquitos, los cabrones. Cabrones, siete pa' ya, hombre. Estos muertos. Déjame ya. Vale. Tenemos puntos de habilidades. Vamos a gastar puntos de habilidades. Podemos darnos... Aumentar la vida. Que estaría muy bien. Aumentarnos la vida. Vida máxima aumentada. Tenemos... Aumentar el máximo de vida de fuerza de cal. Si mantienes pulsado el freno, cae el calentamiento subjetivo durante más tiempo. Vamos a poner los tres puntos de habilidades básicas. Vale. Ahí está. Pensaba que iba a saltar la pared. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo lo tenía en mi mente. Estaba hecho. Pensaba que iba a saltar la pared. Y... Y saltar del tirón a la otra pared. Vale. Ahí no se puede hacer nada. Bicho y comprobado. ¡Guau! Cabeza cortada, ¿eh? ¡Guau! 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 ¿Habrá algo que... Puede ser que salte así a las paredes? O de pared en pared. Tiene pinta. Otra vez. Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Aunque parezca imposible. Con perseverancia y la fuerza de tu lado, podrás superar cualquier obstáculo. Recorrerás cualquier senda. Vamos. Tienes que llegar hasta mí. Otra vez. Confía en ti. Corre por las paredes, ¿eh, tú? Con perseverancia y la fuerza de mi lado. No te lo he dicho. No te lo he dicho. No te lo he dicho. Ya, ya me he terminado a mí, digo... Digo, es que tiene... Ya, maravilloso. No te lo he dicho. Más atrás, BD1. Vale. ¿Me enseñas el atajo ese otra vez? Vale. No lo he mirado, ¿eh? La verdad. Simplemente... Este bichito ya lo he escaneado, ¿no? Escanea. Ah, no va a servir a ver terrario, querida. Vale, guay. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Ahí? Ahí se hace así. Vale. Sentir eco. El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Estaban frustrados con el Consejo Jedi. Ah, vale. Esto es para conseguir esto, ok. Claro, porque ahora... Voy a pasar por esa pared. Tiene todo el sentido del mundo. Claro. 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 Ahora sí. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Nuevo interruptor para la espada de la asa adquirido. Vale. Ahí se ha vivido. ¿Esto funciona? Ah, sí. Nuevo camino a Tajo desbloqueado. Maravilloso. Vale. Hemos visto algo por aquí que yo pueda decir... Mira, por aquí se puede ir. No. Por ahí no es. No. 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 Ah, pero ese camino... Claro, ese camino ya lo hemos hecho. Aquí tampoco vi nada. Con las plantitas. A ver, el mapa... El mapa es un poco... Ñe. La verdad. Es un poco mierda, ¿eh? El mapa no indica mucho, ¿eh? No... No sé, indica, pero es demasiado rollo, tío. Claro, por ahí no puedo ir. Ah, vale. Por aquí. Porque ya he prendido esto. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Una carrera. Cámara ancestral. Dios puta, cómo corre el bicho, ¿no? Prepárate. No hemos acabado aún. Vale, seguro que habrías ganado. Seguro. Vamos a meditar aquí. Cada vez que me he venido aquí, guarda, ¿no? La partida, ¿no? Sí. No te... No. Es interactuar. La cámara. ¿Qué es eso? Escanea esto. Un poco puntito, pero bueno. Vamos allá. Ostras, no vea, ¿no? Llega hasta la cámara. ¿Estás bien, bebé? Bien hecho. Seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé. Y has accedido a la cámara y a esta grabación. Uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado. Construido por una civilización desaparecida, los Cepo. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una prevolución. Era el fin de todo. Dentro de la cámara, la fuerza me mostró la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cepo. En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Ve al mundo natal de los Cepo. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. ¿Yo sí? Sabes, llevo solo mucho tiempo, sin metas, escondiéndome. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Es como dijo Sir. Ya basta de esconderse. Oye. ¿Quieres conocer a unos... amigos míos? Vale. Lo he conseguido hace mucho tiempo. Destino desbloqueado. Cepo. Vale. No he conseguido al holomapa. Usa la holomesa en la mantis. Este tío, que agobio, macho. Métese por ahí, coño. Creo que he encontrado lo que querías. Eso parece. Te estaremos esperando. Qué chulo. Oh, no. Uy, cuidado. Me rompe la guardia, el cabrón. Me cago en tus muertos. ¿Qué me has hecho, cabrón? Chía, tío. Y no tengo. Joder. Es decir, se complica matar a los bichos estos, eh. Joder, pero tú me tienes que enfrentar de allí. Tengo aquí. Ey. ¿Qué hay para canear? No. Un fósil, tío ¿En serio? Esqueleto misterioso Tallera abandonada La música es muy Star Wars La puerta es bloqueada Por el otro lado La puerta es bloqueada Como a la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro Gato mierda Lo bueno es que el robot lo busca solo Y no se falta de decir que esto tanto es Ahí, nada Esto se puede abrir Ah, está en la puerta del principio Coño Me la atajo Claro Vale, vamos a meditar aquí Si medito aquí Me... No Eso es el árbol de habilidades No quiero hablar de habilidades Ah, te restauro la vida Claro, efectivamente Ah, te restauro la vida Y los... De esto de... Los viales Qué rápido que el camino de ida Qué molón, ¿no? La cuestión es como coño Ah, hostia Vale Sentir eco A ver Esencia de fuerza adquirida Consigue dos más para aumentar tu fuerza máxima Ah Hostia, qué guay, tío Guay Mola Está chulo como salta el tío, ¿eh? Mola bastante ¿Cómo coño llego yo ahí? Ah, aquí no se puede subir No, no tengo ni puta idea Está guapo como la cine... La... La cinemática, ¿no? Como super, tío ¿Qué es esto, tío? Es una cueva o algo Hostia, puta Cago en tu puta No puede ser Madre mía de mi vida Hostia, tío Pero... ¿Cómo coño mato yo a eso, tío? ¿Cómo carajo mato yo a eso? Ese bicho... Ese bicho... Ese bicho tiene mucha vida Ay, ya va a hacer otra vez de nuevo Ah, no, ya está cogido, ¿no? Vamos, por lo menos se guarda Dato importante Sabe que se guarde eso O sea, esto me hace ir por aquí por cojones Ya te digo que no sé cómo coño me va a dar a esto No, joder Me cago en tu muerto, tío Vaya bicho es difícil Hostia, chaval Carl puede bloquear ataques de cualquier dirección Sí, sí Tú puedes bloquear todo ataque que tú quieras Pero el bicharraco este que me saca 25 kilos Bueno, ¿qué coño? 25, más de 25 Me revienta, ¿sabe? Cabrón Es que... Bueno, vamos a usar un poquito más el freno A ver si puedo... ¿Hay ataque más gol? Sí, vale, ese Vamos a usar el ataque triángulo A ver si hace más efecto Porque lo que estoy viendo no hace nada, ¿eh? Madre mía De tres golpes... De tres golpes literal me ha matado Desviar varias veces los ataques de los enemigos más fuertes para hacer que queden expuestos No sé, tío No sé Increíble, pero es cierto Joder Qué baliza me acabo de dar Vale, puede ser que lo mejor tengo que... Que rodar, ¿no? Un poco, ¿no? Seguramente tengo que hacer eso Tengo que jugar mucho con la fuerza, creo yo Con la fuerza tengo que jugar mucho A ver Esto por aquí, esto por aquí Ahí está el mamohuevo este Me cago en tus muertos, loco Pues no No, no puedo, no puedo Increíble, pero lo siento Pero bueno, ya la cuarta me queda y mata el cabrón este, tío ¿Qué cojones, tío? Esto es una falta de respeto O este bicho es demasiado fuerte para mí Que puede ser Y lo veo venir ¿Qué cojones, tío? No No Bueno Más o menos Puede ser que a lo mejor cuando me ataque Tengo que bloquearlo justamente en el momento Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser Pues claro, mejor no tengo Fuerza para matar a este, tío ¡Estimulante! ¡Estimulante! ¡Guau! La fuerza cuando me... Cuando se me sube Ah, que sabes Me han subido la vida todavía A ver, quiero ver... ¡Estimulante! ¡Aquí! Me mata, tío Me mata, que flipa Vale, pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que... Está bien Me mata como 25 veces el bicho este No tengo cojones de matarlo No pasa nada En el próximo directo... Uy, por eso es el directo Te he acostumbrado a decir directo En el próximo capítulo Pues lo veremos Si me tengo que enfrentar a él Así que era, chicos Como siempre Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Episodio, episodio número 2 ya Y seguramente voy a grabar el tercero ahora Vale, así que... ¡Hasta la vista! ¡Chao!